En esta escena del teaser de la temporada 3 de Final Space, podemos ver que Gary está sosteniendo a Quinn, y Quinn mira preocupada a su brazo ya que tiene venas amarillas. Lo cual, esta escena me provocó un montón de dudas y confusiones, y después de dos semanas de pensarlo, he formulado una teoría bien pero bien loca, que, siendo honesto, no creo que pase, sería demasiado loco incluso para Final Space, pero de todo modo es una teoría, así que sin nada más que decir, comencemos. Muchos me dirán de que este asunto de las venas solamente va a pasar en un episodio, pero no, ya que la cuenta oficial de Twitter de Final Space, en el año pasado subió, esta imagen que por cierto, Quinn se ve hermosa con ese vestuario, el punto este, ella aquí en este boceto tiene venas rosadas en la mano, y es que también hay otro boceto de Quinn de espalda, que también tiene estas venas, e incluso está este boceto de Quinn de dado, y también tiene estas venas rosadas. O sea que este asunto de las venas va a ser importante durante toda la temporada, y no solo con Quinn, ya que también subieron otra imagen, donde está el vaso mamadísimo de avocado, que también tiene venas moradas. Y sé que muchos dirán, bueno, tal vez sea el color habitual de sus venas, pero que tú me muestres una imagen de un brazo, y que ese brazo se resalten venas moradas, me parece algo importantísimo. Así te he reunido todos estos detalles, y he formulado una teoría, y es que, como sabemos, John Goodspeed, cuando cerró por primera vez la brecha de Final Space, hizo que la bomba antimateria explotara, y Yar, que estaba en la nave, absorbiera los poderes de Final Space, convirtiéndose así en este ente madirno, que llamamos Señor Comandante. Bueno, ¿qué les parecería si yo describo de que Quinn, al cerrar la brecha de Final Space, al final de la temporada 1, tuvo efectos secundarios, que son estas venas coloridas, pero no solamente ella, sino que toda la tripulación, al entrar al Final Space, al final de la temporada 2, también tuvieron efectos secundarios, que son estas venas coloridas, que salen en situaciones de estés, y estas venas harían que murieran lentamente, tal como de pasallar, cada vez que utiliza sus dos poderes. Esto le pasaría a Larry, Quinty, ya sabemos que le va a pasar a Bocato, Pequeño Cato, Sherrill, Ash, Fox y Tywin, a Kevin y a Hugh, no, porque son robots, y a Moongate, no estoy seguro. Esto explicaría sus venas de color. No sé, esta es una teoría muy loca y muy fumada. Es muy loca, no creo que pase, mejor no me hago ilusiones, pero igual me parece muy interesante de pensar. Este fue el video de hoy, pero antes de terminar, me gustaría que pasen por mi cuenta de Twitter, síganme en arroba Buda Milano, que subo cosas de Final Space temporadas, y más información de mi canal, o cosas que me gustan. Ahora sí, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, comentarios. Nos vemos después, con más teorías de otras. Adiós.